Hola a todos, bienvenidos a mi canal al toque con sabor con su amiga Greta. Hoy después de mucho tiempo, más o menos de mes y medio, nos volvemos a encontrar y luego les estaré explicando el motivo. Ahora les traigo una nueva receta que es la pachamanca. Es una receta especial, amigos, porque ya llegamos a los 10.000, amigos, y estoy muy contenta gracias a ustedes. Y también en este mes ya se acerca el Bicentenario de nuestro Perú. Entonces vamos a celebrar a lo grande y para eso también les traeré una sorpresa de comida. Si ustedes algún plato quieren que le prepare, no duden en escribirme abajo en la cajita de descripción. Ahora sí, mucho cucurucho, nos vamos con los ingredientes. Para preparar nuestra pachamanca, vamos a usar pollo, costilla de cerdo, papas o patata, camote o patata, choclo, abas, guacatay, guacatay, chincho, sal al gusto, pimienta y comino, vinagre, ají especial, ají amarillo, ajos, finalizamos con el rocoto. Ahora sin más preámbulo, pasamos a la cocina, muy contentos, listos para preparar este riquísimo plato para ustedes. Vamos a la cocina, vamos a la cocina, muy alegre y muy alegre. Ya estamos en la cocina, ahora vamos a licuar lo que les voy a decir. Por ejemplo, vamos a empezar a echar, ya está limpio, seleccionado, este guacatay. Bien lavadito, eso sí. Y aquí vamos a poner el chincho. Esta hierba va a dar un sabor excelente a nuestra pachamanca. Ahora le vamos a echar la pimienta con el comino. El vinagre. Yo, amigos, en este caso le he echado vinagre. Si ustedes desean, pueden echarle chicha de jora. Ajos, ají amarillo en pasta, ají especial, igualmente en pasta, sal al gusto, 40 gramos de guacatay congelado. Ahora vamos a echar el rocoto. El rocoto, pues yo le he mostrado anteriormente que es entero, ¿no? Y yo le he cortado solamente la corteza para que no pique. Y en este caso le voy a dejar la avena. La avena, todas las pepas, eso sí no lo voy a licuar. Porque tengo acá a mi sobrino que no le gusta el picante, pero la corteza no va a picar. Solamente le va a dar el sabor. Tanto como el ají amarillo como el rocoto. Y el ají especial. Y por último le vamos a agregar un poco de agua para que se pueda licuar todo lo que le hemos echado. Ahora vamos a empezar a licuar. Pero si te está gustando este video, dale mucho amor y compartir este video a tus amigos, amistades, familiares, lo que ustedes deseen. Ahora vamos a licuar. Ya está licuada todas nuestras especies. Y ahora vamos a pasar a aliñar nuestro cerdo y el pollo. Para nuestra rica pachamanca. A la olla, por si acaso, porque tierra no tengo aquí. A la olla. Pero antes vamos a probar qué tal está la sal, la sazón. Tenemos que probar porque si no nuestra carne no va a salir insípida. Está buenísimo. En su punto. Ahora vamos a empapar o aliñar el cerdo. Como la costilla del cerdo es un poquito duro, voy a poner primero la costilla del cerdo en la olla. Miren cómo es una olla así, tal cual. Si no lo he comentado, esta pachamanca es para dos personas. Lo empapas bien, 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 bien empapadito. Ahora lo mismo, el pollo. Yo le echo, lo voy a hacer una pierna, un cuarto de pollo. Lo voy a poner acá encima. Y luego la otra pierna. La cosa que esté bien empapado. Y lo que recuerden que cuando he licuado, no he echado mucha agua. Ya todos los ingredientes exactos están en la cajita de descripción, amigos. Y vamos a continuar poniendo aquí. Y entonces aquí abajo va a ir la costilla del cerdo y más el pollo. Y también si ustedes quieren hacer de tres sabores, puede ir cordero o gallina, lo que ustedes deseen. Igual conforme van viendo la presa que es más dura, eso se pone en principio, ¿vale? Y ahora vamos a empapar. Por ejemplo, el camote es un poquito más duro que la papa. Entonces el camote lo voy a alinear. Entonces como a nosotros nos gusta mucho el camote, vamos a usar dos para cada uno. Envolvemos todas las papas y lo ponemos aquí y sucesivamente terminamos. Vamos a echarnos en cada plato dos para cada uno. Y luego el choclo. Acá le dicen maíz. Pero este no sería maíz el amarillo, sino maíz blanco de Perú. Esto lo venden en cualquier tienda latina de aquí de la Avenida Albufera. O en el mercado Los Mostenses. Lo venden ya congeladito como para poder ya cocinar. Como yo no he encontrado habas enteras, o sea con cáscara, he encontrado el habas congelada. Entonces esto lo voy a remover, pero lo voy a reservar esto como ya es habas bebé. Esto solamente va a ser un hervor, pero luego lo voy a echar. Ahora, ahorita voy a tapar la olla y le vamos a añadir un poquito más del juguito que hemos licuado para que tome todo el sabor. Bueno amiguitos, vamos a esperar más o menos unos 20 minutos y regresamos para poder ya poner en marcha nuestra olla en cocción. Ya pasaron los 20 minutos, ya le hemos dejado un tiempo de maceración. Si ustedes desean pueden hacer todo este proceso en alinear toda la carne, el pollo, o sea de un día para otro sale más rico. Entonces aquí por falta de tiempo lo he hecho por 20 minutos. Pero ya saben lo que les estoy dejando, que de un día antes se deja aderezado nuestra carne, ¿vale? Ahora vamos a pasar a encender la cocina para poner en cocción nuestra pachamanca. A ver señor camarógrafo, acérquese un momentito para ver cómo ha quedado. Ya así debe de quedar nuestra pachamanca a la olla. En primer lugar he puesto el cerdo y luego el pollo, porque el pollo es más suavecito en cocinar, se cocina más pronto. Y luego las papas con el choclo y el camote. Todo eso va a cumplir su función en la cocción, como se va pasando el tiempo. Pero en este momento voy a ponerlo en fuego alto. Y cuando ya empieza a hervir, se baja el fuego. Ahora vamos a cerrar nuestra olla. Y empezamos más o menos. Se cocina la pachamanca en una hora, ¿vale? Y dependiendo, porque si el cerdo está suave o la carne, puede ser en menos tiempo. Siempre no perdamos de vista, de cuando en cuando mirar nuestra olla y eso. Y entonces también les digo, esta es una pachamanca a la olla, como les he estado comentando. Que yo no tengo tierra, no tengo una chacra para poder... O una parcela para poder hacer un hueco y hacer las pachamanca, ¿no? Porque es muy rico. Vamos a dejarlo en cocción por lo menos una hora. Y luego, como les he dicho antes, hace un momentito, que esto ya empieza a hervir. Tenemos que bajarlo a fuego medio. Y entonces ahora también les quiero explicar, para las personas que no saben, que este plato es un plato muy contundente, la pachamanca, porque lleva de todo un poco. Y este también es más de origen de la sierra. Y yo lo estoy haciendo a mi estilo. A mi estilo de antoqui con sabor. Espero que les esté gustando este video. Y le den mucho like. Y compartan este video. Y síganme en mi Instagram y Facebook. Antes de irme, les voy a comentar por qué estuve ausente. Hace poco yo les comenté a ustedes que mi hija había abierto un centro estético. Entonces, por falta de un personal aquí, en este video no hemos podido grabar. Porque una de mis hijas, la hija mayor que me graba este video, no ha podido porque ellas dos están trabajando en el centro. Y entonces ahora ya nos estamos poniendo de acuerdo porque ya tengo un sobrino aquí, que es un muchacho muy campeón y muy hábil en todo. Entonces él ya me va a grabar y está aprendiendo a grabar poco a poco. Él se llama C. Carlos. Él va a ser mi nuevo camarógrafo. Regresamos dentro de una hora, amigos. ¡Hasta luego! Ya estamos de regreso antes de tiempo. ¿Para qué? Para ver cómo van nuestras papas. Lo que hemos hecho. Conforme se va cociendo, vamos a tener que sacar. Por ejemplo, vamos a probar la papa. Ya está la papa. Y lo vamos a reservar a un lado. Para que se... Para separar. Y voy a sacar el choclo. También ya está. El choclo ya está al ojo. Vamos a separar todo de poco en poco. Vamos a sacar la papa porque le hemos puesto cuatro. Faltaría ahí. Uno, dos, tres. Falta una papa. Acá está. Ahora voy a probar el camote. No. Falta el camote todavía. Falta el camote. Falta más o menos ya. Terminamos la cocción. Y vamos a ver el pollo cómo va. No, falta todavía. Bueno, ahora como la papa es más suave, tanto como la papa y el choclo, ya la hemos sacado. Vamos a reservarlo a un lado para poder luego sacar parte por parte. De acá seguramente ya se va a cocinar el camote y seguimos sacando. Sucesivamente, amigos. Sucesivamente, amigos. Regresamos. Y ahora vamos a separar el camote. Y ya tenemos. Vamos a separar. Vamos a separar. esto le doy una vuelta el pollo todavía falta un poco porque no hemos culminado la hora antes de la hora he venido a sacar tanto el choclo el camote como la papa conforme va cocinando ahora vamos a echar las habas ya falta poco en terminar de cocinar la carne vamos a echar el habas porque eso ya está precocido como la albergita lo compramos aquí para las personas que no nos dicen, están viendo nosotros estamos en Madrid y bueno, no he encontrado el habas con cáscara pues bueno, he encontrado ya el habas cocida precocido, congelada ahora vamos a esperar a que se termine de cocinar todo regresamos amigos regresamos si te está gustando este video no olvides compartir hasta luego bueno amigos ya cumplió la hora entonces ya culminamos en la cocción de nuestra pachamanca mire como me ha quedado la pachamanca a la olla con el habas ya porque no tiene cáscara sino ya peladita y ya está ahora vamos a apagar nuestra cocina y ahora vamos a pasar a servir nuestra rica pachamanca vamos a poner primero el camote un camote luego vamos a poner una papa ahora le vamos a poner la costilla del cerdo ahora le vamos a poner el pollo al ladito así quedó nuestra rica pachamanca a la olla ahora vamos a pasar a degustar este riquísimo plato pachamanca a la olla ahora vamos a probar probando y comprobando voy a probar un poco de costilla del cerdo madre mía tengo que cambiar de cuchillo que está un poquito a ver vamos a provecho está buenísimo un pedazo de papa está pero como se pide chumbeque y ahora les invito a que ustedes preparen esta nueva receta que les he dado a ustedes con mucho amor y espero que les disfruten como yo lo voy a disfrutar ahora me despido muchísimas gracias a cada uno de ustedes a mis nuevos suscriptores y gracias porque ya llegamos a los 10.000 hasta pronto y nos veremos en mi próxima receta hasta luego que Dios les bendiga mucho un beso para cada uno de ustedes adiós y y y y y y y y y ¡Suscríbete!